Esto es un mandala, es una figura tridimensional basada en imágenes que hacen los monjes tibetanos con sales de colores. Hacerlos les toma semanas, meses e incluso años, y cuando lo terminan, lo deshacen, para así comenzar una nueva, seguir evolucionando. Como figura tridimensional, es didáctica por ser apoyo en la práctica de la paciencia y la creatividad. Con ella podemos hacer innumerables formas. Para demostrar esto, les contaré una historia que también representa la unificación de un todo. En el principio de los tiempos existía la nada, y junto a la nada existía el todo. Y en algún momento dado, el todo explotó, creando el universo, la galaxia y el sistema solar, conformado por nueve planetas. Uno de ellos, la Tierra, con cuatro elementos, que son agua, tierra, fuego y viento. De aquí, surgió una dualidad, el bien y el mal, el yin que el yang, el hombre y la mujer. Es muy cierto, que ninguna flor de loto va a ser tan bella como una mujer. El primer instrumento de comunicación entre el hombre fue el tambor. La música, se le dio seguimiento a la rueda, para que el crecimiento y la evolución del hombre fueran avanzando. Por la misma evolución, el hombre creó una religión, con una corona de Cristo, y un imperio, con la corona de los reyes y las reinas, y el ya tan conocido, cáliz de la vida. Dicen que nuestros ancestros usaban plantas medicinales, tales como el hongo, el hongo sagrado, o bien el peyote, conocido por los huicholes como el jícuri. También dicen, que en un tiempo no muy lejano, vendrán de alguna galaxia para formar una sola comunidad. Todo esto, saliendo de la nada. Y mandala significa, círculos en armonía. Que más o menos sería así. Esta historia es solo un ejemplo para que ahora tú crees la tuya. Ojalá disfrutes.